¿Qué tal señora? ¿Cómo estamos bien? Hace días que me estáis diciendo que queréis que haga ya un unboxing de la bici que me voy a llevar la Titan Desert. ¿Qué os parece? Pedazo de tío. Lo que pasa es que no tengo claro si el modelo va a ser este o va a ser alguna de estas. Creo que me voy a quedar con esta. Importante que tenga ruedecillas. Falta de ruedecillas, esto es casi un taca-taca, para no caerse de ninguna manera. Diréis, coño, ¿pero no tenías un escalpel de puta madre del Canon Dale Gas? Sí, sí, le di demasiado gas y en la Madrid Lisboa a la mierda. Entonces eso quedó ovalado todo del viaje que le pegué, con el rescate y con toda la mierda. Entonces tocaba ahora Titan Desert y dices, ¿y la Titan Desert con qué la haces? ¿Con una bici de spinning? No, los entrenos sí que la he hecho con la de la vida. Pero, dame un abrazo, que me tienes contento. ¿Qué tenemos aquí? Bueno, lo mínimo, de momento esto ya me va a conjunto con el casco y con la camiseta. O sea, aquí tenemos la final. Bueno, a diferencia de la bicicleta que tenías el año pasado, esta es la Canon 2. Y, bueno, lo que ha cambiado sobre todo es el tema de la transmisión. Que antes de llegar a un XT ya vas a llevar un rasco grande de Canon Dale con un solo plato. ¿Y qué diferencia hay? Porque, por ejemplo, lo primero que he pensado cuando hemos llegado digo, me cago en la puta, que me han robado un plato. Por el mismo de esto me han dado solo un plato. Pero, ¿crees que esto a nivel de peso y tal me va a ir? Sí, lo que cuenta bien eliminado es lo que es el desviador, lo que es también la palanca del desviador. Y, bueno, estamos hablando de unos 300 o 300 grados de peso. O sea, aquí ya no vamos a tener el problema del cambio de plato. Aquí en ningún momento voy a tener la duda de si pongo un plato o no. Aquí ya no. Aquí no. Y, ¿qué diferencia más hay entre la que llevabas y esta? Bueno, la que llevabas anterior no tenía bloqueo del amortiguador. Este es un XX1 que va junto con la horquilla lefty. O sea, presionas y se desbloquean los dos lados. Muy bien. Otra cosa que, bueno, que no es novedad, que ya lo vieron en la otra, pero habrá gente que dirá que igual no habría visto nunca estar antes. Defectuosa, que solo hay una horquilla. No, no. Esto es una lefty. Esto es una lefty, sí. A diferencia de cualquier otra horquilla, de cualquier otra marca, aquí estamos ganando unos 200 o 350 gramos de ligereza en el tren delantero. Y aquí hemos tubelizado. ¿Qué quiere decir tubelizar y para qué lo hemos hecho? Bueno, hemos quitado lo que son las cámaras y nada, hemos puesto lo que es cinta, lo que es una válvula y le hemos echado líquido tubular. ¿Qué ganamos con esto? Le quitamos unos 150 gramos por rueda, al quitar lo que es la cámara. Y, bueno, en que teóricamente no tenemos que pinchar. Y yo que soy el rey del pinchazo, ya lo sabéis que pincho 15 veces cada vez que salgo, esto me va a ir. A ver, hasta 3 milímetros te tapa, te lo tapa. Más de 3 milímetros, se me persigue aquí con una metralleta y me dispara 15 veces igual. Sí, igual es el problema, ¿eh? Bien, pues no sé. Ah, y me has dicho, este es un 30 y... Bueno, el funcionamiento consume menos lactatos y es que funciona mejor. Vamos, yo lo utilizo y voy mucho más a gusto con él, pero a mí mejor más a gusto. Bueno, la pregunta es, con esto solo puedo aquí hacer que ganar, ¿no? Yo creo que sí que vas a quedar ahí. Bueno, ahora me voy a quedar fatal porque la idea es quedar último o penúltimo. Pero, y la última pregunta, ya. Aquí, con esto es, joder, aquí hay la manche. ¿Dónde podemos meter un motorcillo sin que se vea en cámara? Yo no diré esto. Sé que algo había, ¿eh? Algún invento hay por ahí. O delante o atrás, está igual. No, aquí. Yo creo que lo tenemos a hacer. ¿Le podemos meter a eso? Y que se note... Yo, ¿sabes? Yo voy tirando, grabando mi vídeo. Y además, como grabo el vídeo, la gente mira aquí, no mira abajo. Y yo, pasa que la puta es que como soy medio despistado, igual destrinco los pies y dicen, coño, esto va solo. ¿Alguno pagaría aquí? Joder. Ahora hacemos un apaño. Me dices, a ver, ¿qué? Y ya hablamos. Oye, tú, muchas gracias. Ya te diré a ver qué tal la Titan. Porque ahora toca Titan Desert y hay pedazo de bici. Y las excusas que estaban de, ay, que la bici, que no llegue, que tal. Mierda, ya me ha llegado la bici y ya se me ha... Ojo, cuidado, que hay que desmontar la bici ahora. Para meterla aquí, porque... Que no, que no, que entra directa. ¿Qué dices? Sobrao, ¿no? A ver, mira, mira. ¡Epa! Espera. No, pues... Hostia. Venga. No sé por qué pedimos las furgos a Quadis cuando en realidad... Odey, a partir de ahora vamos con... Ferrari azul, ¿no, Odey? Coño, el Ferrari. Toda la vida. El Ferrari azul que va a juego con la Canon de Islazul. Ojo, que es el primer coche de mi plaza con cuatro plazas. Si entra... A ver... Hostia, Borja, me parece a mí que vas a tener que poner la cabeza en el sillín. Olerado, chete, ¿no? Venga, ya está metida la bici en el coche y ahora hacer el primer entreno nocturno que mañana por la mañana hay que entregarla ya. A ver si es que no llegábamos ya a entregarla esta tarde, que era hasta las 7 y media. Con lo cual, hoy unboxing, darle a like al unboxing si queréis ver el primer entreno nocturno con la Canon, dale gas a fondo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!